¿Tienes un Xiaomi con dos tarjetas SIM y te gustaría tener dos WhatsApp al mismo tiempo? De esta manera podrás tener una cuenta vinculada al ámbito personal y otra al ámbito laboral por separado. Pues te doy la bienvenida al poder del Android de verde. En este sencillo vídeo te voy a enseñar cómo puedes tener dos cuentas de WhatsApp en tu Xiaomi de forma oficial, sin instalar nada. Todo gracias a las aplicaciones duales en Xiaomi. ¿Pero qué son las aplicaciones duales en Xiaomi? ¿Para qué sirve? Pues es una función que tiene el sistema operativo MIUI que te va a permitir clonar aplicaciones. De esta manera podrás tener dos cuentas separadas en distintas aplicaciones, pero que sean la misma. Por ejemplo, vas a poder tener dos cuentas de Facebook en dos aplicaciones separadas de Facebook. O, como es el caso, tener dos cuentas de WhatsApp. Una para el ámbito personal y otra para el trabajo. ¿Y cómo podremos diferenciarlas? Pues mira, es muy fácil diferenciar porque en las aplicaciones duales se caracterizan porque tienen un icono amarillo o naranja en la esquina inferior de la izquierda y tienen dos circulitos, por lo que este sería el WhatsApp oficial, el que uso para mi cuenta personal, que la tengo ahora mismo inactiva. Y este sería un nuevo WhatsApp que podríamos configurar como una aplicación dual para poner así nuestra SIM del trabajo. Bien, pues a continuación te voy a enseñar cómo puedes crear una cuenta secundaria de WhatsApp en un Xiaomi. Bien, para hacerlo, lo primero que tendremos que entrar son los ajustes de nuestro Xiaomi. Para ello vamos a deslizar el dedo de abajo hacia arriba y vamos a entrar aquí en el icono de los ajustes. Una vez dentro de ajustes vamos a tener que buscar un apartado que se llama aplicaciones. Entramos en aplicaciones y ahora aquí nos aparece aplicaciones duales. Como podéis ver, es una opción que nos traen estos dispositivos. Le damos a aplicaciones duales y aquí nos van a salir todas las aplicaciones que podemos clonar. En la parte superior nos dice cuáles son las recomendadas. Entre ellas está WhatsApp. Le damos aquí a WhatsApp para poder clonarla. Y aquí nos dice personalización y pone aplicaciones duales. Pues simplemente para crear una segunda cuenta de WhatsApp le daremos aquí a aplicaciones duales y nos aparecerá que ya se ha convertido la aplicación. Ahora tendremos que acudir a la cajonera de aplicaciones y veremos que está aquí. Sabremos cuál es, por lo que os he dicho antes, porque las aplicaciones duales cuentan con un icono en la parte inferior de la izquierda, que son dos circulitos. Así que lo único que tenemos que hacer es ponerla aquí en inicio y ya pues la abrimos y configuramos nuestra cuenta de WhatsApp. Ya sea con nuestra SIM personal o lo que sería nuestra SIM secundaria para el trabajo, etc. Bien, y llegado a este punto, ¿cómo podemos desinstalar las aplicaciones duales? Como pueden ser WhatsApp en este caso, pues se desinstalan tal y como se desinstalan cualquier aplicación normal. Para ello tendremos que fijarnos cuál es la aplicación de WhatsApp que hemos clonado. Repito, las aplicaciones duales se caracterizan por tener este circulito amarillo abajo a la izquierda. Así que nada, en el Xiaomi lo dejamos pulsado y lo llevamos a la esquina inferior de la superior izquierda y le damos a desinstalar. Ahora, ¿desinstalar la aplicación dual de WhatsApp? Pues sí, le damos a desinstalar y listo, ya está. De esta manera tan sencilla, pues podremos clonar WhatsApp en un móvil Xiaomi de forma oficial, ¿vale? Si te ha gustado este vídeo, pues te agradecería que le dirás un me gusta, que lo comentes, que lo compartas y no olvides suscribirte al poder del Android de Verde. Sin más te recuerdo que aquí arriba a la izquierda tienes un vídeo que lo mismo puede llegar a ser de tu interés. Aquí te dejaré una lista de reproducción de tutoriales para Android y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!